Desde pequeño siempre he estado enamorado de la música. Al iniciar me gustaba mucho la flauta, la cajita china, la guitarra, pero bueno, voy a decir la verdad, no era el más bueno ni el más teso en la música, por eso empecé a participar en un montón de talleres en donde me empezaron a enseñar técnicas básicas. Y les cuento que aquí también hay un grupo maravilloso de niños, los niños del rodeo, unos niños que se enamoraron de la música y que a través de estos talleres de formación artística creyeron y participaron. Conozcamos un poco más sobre ellos. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte en mi vida en el cielo y en el mar, como una estrella pura. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte en mi vida. Quiero verte en mi vida. Muchís fieldo. Quiero verte en mi vida. Quiero verte en mi vida. Música Música Una vez un juez que vivía en Aranjuez Fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres En la playa lo comió y el solcito se durmió Y después un juez que volvía en Aranjuez Una vez un juez que vivía en Aranjuez Fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres En la playa lo comió y el solcito se durmió En la playa lo comió y el solcito se durmió Música 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 y con excelentes docentes. Chao, chao. Nos vemos hasta el próximo video.